Estamos con el señor Luis Fabián Ramírez, morador del barrio Chacata San Antonio, en donde se presenta una necesidad. Háblenos, ¿cuál es la necesidad que ustedes tienen acá en este sector? Bueno, estamos en el lugar de Chacata San Antonio, estamos justo en el sector de La Quebrada, unión con García Moreno y San José de Cruzñán. Nosotros lo que tenemos, o sea, pedimos es que nos podrían ayudar con la ampliación de la carretera del inicio de Chacata San Antonio hacia La Quebrada, hacia Unión a García Moreno. Porque, por ejemplo, yo tengo a mis padres que ya son de edad, por ejemplo, ellos son comerciantes de ganado y no se pueden movilizar por el estrechez del camino, el lodo. Y aparte de eso, las condiciones del camino mismo en que está, y en estos climas que también tenemos, es un poco difícil movilizarse y, por ejemplo, digamos, hasta para una emergencia, salir a la calle es un poco demoroso. Entonces, nosotros pedimos de la madera más comedida a ver si es que nos podrían ayudar o ver, salir, sondear y ver cómo está el camino para ver si es que nos podrían facilitar esa ayuda. Entonces, aparte de eso, nosotros también nos movilizamos por el medio del comercio, por medio de artesanías. Mis vecinos también tienen sus animales, tienen sus cosas, sus terrenos y tanta cosa. Entonces, por ejemplo, digamos, necesitamos un apoyo para la gente que ya está en su edad. O sea, es más para las personas de la tercera edad porque, al fin y al cabo, nosotros como jóvenes podemos movilizarnos a cualquier lado, pero vuelta a ellos no. Y también para ver si es que podría, se podría mejorar el camino, la entrada y tener un camino, un carretero digno para poder salir e ingresar hasta con los animales de venta y todo eso, licenciado. Bueno, acá visualizamos parte de agricultura, parte de ganadería. Sabemos que hay personas que se dedican a la elaboración de máscaras para la diablada pizareña y todos ellos se verían beneficiados el momento que se les dé una mejora al camino que tienen actualmente. Sí, por ejemplo, en las ideas más grandes siempre que ha sido uno como artesano y con la mayoría de gente y del barrio me han dicho, ¿y por qué no sacas tu partida? No en el barrio, sino en la casa. Es que el inconveniente, la gente no le gusta entrar porque es lodo, es tierra. Y la mayoría, por ejemplo, tiene hasta la desconfianza de dejar su carrito en la cancha. Es que sí se demora también ingresar a la casa. Entonces, por ejemplo, si hubiera, digamos, ese carretero y como usted mismo dice, nosotros tenemos aquí producción, sembramos papas, abas, sembramos de todo. Y a veces, por ejemplo, la dificultad de sacar al pueblo mismo, como se dice, preferible a veces nos quedamos para nosotros mismos, sembramos poco. Y en vez de haber productividad, mejor estamos cortando esa forma de productividad. Por ejemplo, tenemos asimismo vecinos que son ganaderos, son lecheros, pero ellos que prefieren tenerles a sus animales de hacerse queso, hacerse la leche para ellos y no salir a vender porque les incomoda un poco también la cuestión de sacar, meter la hierba, sacar asimismo los animales al centro y todo eso. Se visualiza que el momento que recibieran el respaldo, la ayuda de las autoridades, no solamente es cuestión de mejorar el carretero, sino de pronto hacer una ampliación. Si hay de dialogarlo con los vecinos, ellos estarían prestos a ceder un espacio de terreno para mejorar esta vía. Sí, con ellos ya conversamos en las fiestas, porque también justo salieron a ver el carretero que se unía por la parte de la quebrada, que salía asimismo al quinche y iba a salir al carretero de San Antonio. Pero asimismo dijeron, ¿y por qué nosotros no podemos también organizarnos y sacar a la quebrada, justo en la entrada de Chacate a San Antonio? Entonces conversé con los vecinos, ellos dijeron que estaban de acuerdo, pero siempre y cuando sea un carretero bien hecho, que por ejemplo no dijeron que solo quieren que vengan, que tumben las paredes y que huelen y que dejen asimismo el lodo. Por ejemplo, nosotros tenemos el agua de riego, entonces por ejemplo, tocaría trabajar, conversar con el municipio, con los mismos moradores y decirles para poner la tubería directamente ya para que vaya bajo tierra y que no tengamos, por ejemplo, los incidentes de que se riegue el agua y que el camino esté siempre con lodo, siempre con agua, siempre así sucio. Entonces sería algo de organizarnos y por ejemplo el barrio estaría encantado, los moradores también estarían encantados porque sería un beneficio no tanto para uno, sino para todos. Somos más de 10 familias que nosotros estamos en ese camino, tanto a los lados y a los costados y al frente. Entonces, por ejemplo, hay también personas de Quito que por ejemplo ellos no pueden venir a construir sus casas porque viven más adentro y los terrenos son bien al fondo. Entonces, por ejemplo, si hubiera la carretera, hubiera más ingresos, hubiera más familias, hubiera más productividad y aparte de eso hubiera, como digamos, más gente en el barrio que se sobrevilece y que piense que por ejemplo abrir una carretera es de mucho bien y que sea también, como le digo, una carretera bien hecha, bien planificada y que sea un adelanto también para el barrio y tanto para el cantón. Estas gestiones se las van a encaminar con autoridades cantonales para ver si tienen el eco al pedido que ustedes formulan en este momento. Sí, por ejemplo, licenciado, nosotros conversamos con el presidente del barrio. El presidente del barrio está encantado que por ejemplo, digamos, como un tiempo el barrio se desapareció. Entonces, les está encantado que estamos de nuevo reunidos, que por ejemplo, les gustó la forma de las fiestas, la ampliación y limpieza de los demás carreteros que tenemos, por ejemplo, alternos y todo eso. Entonces, dijeron, por ejemplo, dijeron donde la señora que da la comida a la banda, por qué le mandan tan abajo si no hay un carretero, tocó, es que nosotros vivimos aquí. Y por ejemplo, si hubiera una entrada y todo eso, como dicen, si hubiera, hubiera la forma hasta de, como dicen, hasta nosotros de salir afuera y presentar lo que nosotros hacemos por el inconveniente, es que no, la mayoría de gente se queda con sus cosas, como vuelvo y repito, licenciado. Sería algo muy gratificante que nos ayuden con ese carretero y poder trabajar y gestionar con el alcalde, con los concejales, que vean que es un carretero que va a facilitar a muchas personas, tanto como las personas ganaderas, artesanas, lecheras, agricultores, y tanto por el beneficio del barrio mismo. Muchísimas gracias. Gracias.